¿Por qué le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para mi hacienda Intento, me está tocando Me gusta todo lo bueno Es lo que Dios me ha dado De las mujeres bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le ha puesto un buen gallo También me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Mas no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Nomás por si algo se presta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue conmigo Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Por si en el otro mundo No haya mujeres ni vino